Yo renuncié a la oficina del gobernador como jefe de la oficina del gobernador desde el 5 de febrero para unirme a las filas de la campaña del hoy gobernador electo Gino Ordaz. Yo estuve coordinando el área de la agenda y el área de los eventos y la logística del candidato. En efecto yo iba en la lista del PRI de plurinominal en el lugar número 3 para la diputación, pero nos fue tan bien que no entró ningún diputado plurinominal. Bueno era parte del proyecto personal que yo tenía, sin embargo pues bueno esto no es de proyectos personales, esto es de proyectos de equipo y seguramente en enero que entre en funciones y durante la transición pues se van a abrir algunas opciones, algunas formas de participar. Tengo 18 años de carrera profesional y siempre lo he hecho en el servicio público, tanto en el nivel federal como en el nivel estatal.